Continúo con la parte 2 del ejercicio en el cual pues vemos un poco de algunos conceptos de programación de adoptado de objetos, enfocándonos en el casting de objetos bueno vamos, he borrado todo lo que tenía en la clase principal anterior vamos a crear objetos primero de tipo empleado, voy a crear uno, le voy a llamar empleado1 new, empleado, para crear el objeto le damos un nombre una edad y un sueldo si ahora vamos a crear un objeto de tipo vendedor le voy a llamar también empleado1 empleado2, porque un vendedor pues es un empleado aquí vemos que he creado dos vendedor, empleado2 me marca error porque el constructor un vendedor además de tener nombre, edad y sueldo tiene una comisión vamos a poner 500 de comisión entonces vemos que estos dos objetos este es de tipo empleado se llama empleado1 y vendedor o sea, este empleado2 le llamo empleado2 porque un vendedor es un empleado también suponiendo que pertenece a alguna compañía entonces vamos a crear ahora un objeto llamado de tipo cocinero lo vamos a llamar empleado3 igual new cocinero un cocinero además de darle un nombre le vamos a dar una edad un sueldo y además le vamos a dar un área de cual pertenece gourmets área de gourmets si entonces tenemos estos tres objetos cada uno pertenece a una clase distinta ahora vamos a crear un arreglo de tipo empleado llamado empleados new y especifico el tamaño de tres tengo este arreglo de tres posiciones y en cada una de las posiciones vamos a almacenar cada uno de los objetos son de tipo diferente ahora vamos a poner que en empleados bueno esto también lo podemos hacer de este modo hay otro modo en el cual podemos hacerlo podemos con corchetes podemos indicar que aquí vamos a almacenar empleado 1 a empleado 2 y a empleado 3 y no hay ningún problema en hacer esto porque empleado 1 empleado 2 y empleado 3 los tres son empleados esto es gracias a la herencia entonces esos tres lo estamos almacenando en un arreglo de tipo empleado llamado empleados es arreglo con tres posiciones ahora vamos a declarar unas referencias una referencia llamada vendedor le voy a llamar v1 y otra referencia llamada cocinero la voy a llamar c1 son referencias aún no son objetos porque hay que recordar que los objetos se crean con el operador new entonces lo siguiente que siga vamos a utilizar la instrucción instance of para poder averiguar la de cuenta vamos a utilizar un for un forish o un ciclo for normal para recorrer este arreglo de las tres posiciones y averiguar a qué de qué tipo pertenece de qué tipo de carlace es cada objeto ¿sí? entonces vamos a utilizar uno forish para hacerle algo diferente forish entonces vamos a crear una variable temporal la voy a llamar e y esta variable temporal vamos a ir recorriendo el arreglo llamado empleados y en la variable temporal vamos a ir poniendo como la palabra lo dice temporalmente cada cada posición cada valor de esa posición del arreglo ¿sí? entonces he escrito este código que ahorita se los voy a explicar bueno ¿cómo funciona esto? hay que recordar de los videos anteriores que te recomiendo mucho haberlos visto en mi canal este de reproducción 50 que se llama para practicar nivel 2 pues se da cuenta que estos tres objetos cada uno perteneciente a una clase distinta por ejemplo si queremos acceder a la posición 0 del arreglo llamado empleados ponemos punto y solamente podemos acceder a los métodos de la clase empleado pues la posición 0 es de el objeto es de tipo empleado pero si ponemos la posición 1 en la posición 1 pues hay un objeto está el empleado 2 esta es la posición 1 esta es la posición 0 posición 1 y posición 2 pues en la posición 1 está el empleado 2 y el empleado 2 es de tipo vendedor entonces si ponemos punto vemos que no podemos acceder al método vendedor que pertenece a la clase vendedor solamente a los métodos de la clase empleado y esto es porque el arreglo empleado es de tipo empleados, entonces se ocultan las características, como se dice la palabra, se ocultan los métodos de la clase vendedor y solamente la posición 1 del arreglo puede acceder a los métodos de la clase empleado, de igual manera la posición 2, en la posición 2 hay un objeto llamado empleado 3, este empleado 3 pues es un cocinero, ese tipo cocinero y vemos que en la posición 2 del arreglo de igual manera no puede acceder a los métodos de la clase cocinero aunque es un cocinero el que está allí, entonces ahí se tiene que hacer un casting, un casting hacia abajo, tenemos que hacer un casting, un don casting para poder hacer que este objeto empleado 2 y este objeto empleado 3 puedan acceder a los métodos propios de su clase, entonces aquí lo que hice fue crear estas dos referencias llamada V1 que es de vendedor, tipo vendedor y C1 que es de tipo cocinero, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un casting pero vamos a utilizar un for each, todo esto que está aquí es el for each, entonces aquí estamos creando una variable temporal de tipo empleado, esta variable nos va a permitir pues para recorrer el arreglo con esas tres posiciones entonces cada una de las posiciones se va a ir almacenando en esta variable temporal llamada E la podemos llamar como deseemos entonces luego una vez que se ponga en ejecución el for each ha de cuenta que primero con este for each vamos a recorrer vamos a empezar con la posición cero del arreglo que este es empleado 1 luego el if va a evaluar con la instrucción instance of a qué tipo pertenece ese objeto de la posición actual la posición cero entonces E, E contiene el valor temporal o sea en la posición en la que se encuentra, se encuentra en la posición cero pues lo que hay en la posición cero es lo que está en E pues es empleado 1 bueno el if va a evaluar if o perdón con el if E es una instancia de la clase vendedor como el empleado 1 no es de tipo vendedor este if no se pone en marcha luego se va a evaluar con este if si lo que está en esa posición en la posición cero o sea lo que contiene E si pertenece a una instancia de tipo cocinero tampoco entonces ninguna de las dos luego este for each se pasa a la siguiente posición la posición 1 que es empleado 2 y el if se pone en marcha bueno evaluar la condición si E o sea E que tiene el empleado 2 es una instancia o sea es un objeto de tipo vendedor empleado 2 es un objeto de tipo vendedor lo podemos ver aquí entonces este if se va a poner en ejecución y aquí se hace el casting el done casting y vemos aquí que tenemos la referencia pues la declaramos aquí o sea v1 esta E que contiene la posición 1 que es empleado 2 como estaba dentro del arreglo pues solamente podía considerarse como un empleado si o sea que los tres objetos que metimos en el arreglo empleados están como se puede decir como enmascarados como si fueran un empleado cualquiera y entonces vimos que no pueden no pueden allamar a los propios métodos de su clase entonces para eso estamos viendo de que tipo es cada objeto entonces la posición 1 el forish pues recorre luego la posición 1 y con el if evaluar si lo que hay en la posición 1 es una instancia de vendedor vemos que si por lo tanto E que es lo que está en la posición 1 actualmente que es empleado 2 lo convertimos a un tipo vendedor y eso lo almacenamos en v1 o sea que v1 v1 pues ya lo estamos pasando a tipo vendedor ya no está enmascarado como un empleado general entonces v1 ya si puede acceder aquí hicimos esta conversión no v1 pues ya puede acceder al método vendedor porque ya hicimos el casting hacia abajo si ya puede acceder al método vendedor ahora luego el forish se va a la siguiente posición a la posición 2 y pues eso va a estar en E luego el if va a evaluar si E lo que hay en E que es empleado 3 es una instancia de vendedor pues no entonces no se ejecuta el if no se cumple la condición luego el if va a evaluar si E o sea lo de la posición 2 es una instancia de cocinero vemos que si entonces ese lo que hay en la posición 2 que es lo que está en E pues lo estamos convirtiendo a un cocinero de tipo cocinero ahora si y eso lo almacenamos en C1 pues ya que ya hicimos la referencia de tipo cocinero entonces C1 como ya hicimos el casting pues ya puede acceder al método cocinero entonces pues se va a poner en marcha el método cocinero entonces vamos a poner ejecutar esto soy un vendedor soy un cocinero vemos que cada método ya pudo acceder a los propios métodos de la clase entonces además de eso de podemos hacer que se pueda acceder podemos hacer una cosa vamos a declarar una variable la voy a llamar posición la voy a inicializar en cero si entonces vamos a poner aquí un mensaje bueno más bien dicho acá afuera un mensaje que diga posición le añadimos el valor de i del arreglo de tipo empleado si entonces bueno aquí bueno la variable se llama posición la costumbre entonces esto es para ir viendo en que posición vamos y vamos a ir incrementando el valor de posición si lo vamos a incrementar en uno cada vez que se vaya pasando de posición en posición entonces esto va a quedar así posición cero el arreglo de tipo empleado posición uno el arreglo de tipo empleado v1 de igual manera puede acceder y también podemos poner un mensaje aquí que diga objeto de tipo vendedor si de igual manera aquí podemos poner un mensaje que diga objeto de tipo empleado perdón de tipo cocinero si entonces ya vamos a poder saber miren posición cero el arreglo de tipo bueno podemos modificar esto en vez de poner esto vamos a poner lo siguiente objeto de tipo vendedor en la posición y concatenamos la posición el valor de posición de igual manera copiamos esto y lo pegamos aquí objeto de tipo cocinero en la posición y le añadimos el valor de posición y pues vamos a ir incrementando el valor de posición si entonces ahora vemos esto objeto de tipo vendedor en la posición 1 soy un vendedor objeto de tipo cocinero en la posición 2 soy un cocinero de igual manera estos objetos que tenemos aquí v1 que ese tipo vendedor puede invocar también a los métodos de la clase de la cual está heredando que es el método datos del empleado que es un método que sobre escribió si de igual manera c1 puede invocar al método datos del empleado que es un método que personalizó si entonces pues ya vamos a ver aquí podemos dar un salto de línea entre cada una de las instrucciones un salto de línea para que no se mezcle todo bueno esto más bien dicho iba acá y así para que de un salto de línea objeto tipo vendedor en la posición 1 soy un vendedor objeto tipo cocinero en la posición 2 soy un cocinero vemos aquí que no se está poniendo en ejecución los objetos el método datos del empleado y esto es porque tenemos que hacerlo dentro de de system.out.printlite para que se pueda visualizar la información de igual manera con esto nada más que aquí vamos a cambiar el nombre del objeto que es c1 y ya con eso vamos a poder visualizar la información y aquí podemos ver el nombre es paloma la si aquí podemos ver y aquí podemos ver el uso que tiene el casting de objetos los objetos Gracias.